Hola chicas y bienvenidas de vuelta a mi canal, para las que no me conocen mi nombre es Vicky Álvarez y hoy comienzo este video a medio maquillar porque les traigo un tutorial super distinto y quiero explicarles cual es la técnica para hacer que nuestros ojos se nos vean más grandes como se pueden dar cuenta la diferencia es bien notoria, probablemente cuando llevas un look más natural de este estilo no te das cuenta que si usas ciertos productos y haces distintas técnicas tu ojo puede verse así de grande por eso quiero darles mis tips y secretitos para hacer este look lo primero que les voy a decir es que no le tengan miedo al negro porque hay un mito de que los smokey eyes y los delineados negros hacen que el ojo se vea más pequeño y aquí pueden ver que no es así, miren que oscuro tengo el ojo pero al mismo tiempo esto hace que se vea mucho más grande porque nos da el efecto visual de que nuestro ojo abarca mucho más espacio a nuestro rostro voy a comenzar aplicando mi primer de sombras a pesar de que ya tenía, necesito colocarlo nuevamente porque se secó y se marcaron un poquito los pliegues el que estoy utilizando es el Paint Pot de MAC en el color Soft Ochre y voy a darle toquecitos para que se fije muy bien a mi párpado para el look de los ojos vamos a estar utilizando esta paletita de la marca Colourpop que se llama Element of Surprise y tiene estos tonos que ven aquí sin sellar mi párpado voy a tomar la brocha E17 de Morphe y este color que ven aquí lo primero que tengo que ver es que no esté ningún pliegue marcado en el párpado y luego con esa sombrita que les mostré voy a empezar a bordear toda mi cuenca para las que no saben la cuenca es el espacio en donde se hunde el párpado justamente ahí donde se hunde, esa es la cuenca clave para que nuestro ojo se vea más grande definir la cuenca yo lo que hago es que primero la marco en donde realmente está y poco a poco con movimientos muy suavecitos y sin producto voy a subirla para que dé el efecto visual de que la cuenca está un poquito más arriba sin importar el look de maquillaje que estemos haciendo es importante que construyamos la sombra no pongamos la intensidad en un solo paso sino más bien una capa sobre otra luego de que definí mi cuenca voy a tomar este colorcito que ven aquí con la misma brocha y lo que voy a hacer es marcar un poquito más esa cuenca para darle más profundidad con la brocha C511 de la marca Crown voy a tomar este color que ven aquí uy, casi me lo meto en el ojo con mucho cuidado voy a empezar a difuminar esta línea de afuera hacia adentro solo con los bordecitos de la brocha no voy a presionar mucho sino que apenas vaya rozando el párpado mientras más arriba lleve mi sombra más grande se me va a ver el ojo pero siempre es importante dejar esta partecita blanquita porque eso también nos va a dar amplitud es decir, justamente el punto más alto de nuestro párpado dejarlo con un toquecito de blanco vamos a utilizar ahora esta sombra brillantita que ven aquí y lo voy a estar aplicando con una brochita plana la verdad es que no tiene nombre y de hecho esta brocha no es mía creo que después de alguna alumna o alguna amiga mía si alguien sabe de quién es esta brocha pues está aquí, puede venir a buscarla cuando quiera y con la sombra brillante voy a ir dando toques o haciendo este movimiento no circular sino más bien presionando normalmente concentraría estos tonos brillantes únicamente en el párpado móvil sin subirlo a la cuenca pero como queremos hacer el efecto de ojo más grande lo voy a llevar hasta la cuenca porque dibujé una cuenca artificial no sé cuántas veces he dicho cuenca en esta frase un poquito más arriba de lo que es algo que nos va a ayudar muchísimo a que nuestro ojo se vea más grande es aplicar iluminador o una sombra más blanca brillante en la parte del lagrimal así que voy a tomar esta que ven aquí con la misma brochita y lo voy a aplicar justamente en el lagrimal ahora viene una parte que muchas personas tienen miedo y es el famoso delineador negro no se asusten de verdad que este puede ser su mejor amigo si tienen ojos pequeños lo importante es que sepan cómo utilizarlo lo primero que voy a hacer es que con el lápiz que este es de la marca Sigma mi favorito para delinear dentro del ojo voy a delineármelo por toda la línea de agua del párpado inferior llegando también a la parte del lagrimal luego de que delineo toda la parte interna de mi párpado voy a la parte exterior y lo primero que tienen que saber es que no deben llevar la línea por fuera hasta el lagrimal no sé si se dan cuenta pero el párpado viene una línea y luego dobla esa línea es decir, antes del doblez tengo que parar con el negro traten de hacerlo lo más pegadito a la línea de las pestañas para que así no se vea una doble línea voy a tomar una brocha plana bien pequeñita esta es la marca Revlon y ahí pueden ver más o menos el tamaño y antes de aplicar cualquier sombra voy a difuminar un poco este delineador tratando de juntar sobre todo lo que sería la parte del delineado que está por fuera de la línea de agua y la que está dentro de la línea de agua luego de esto voy a empezar con las sombras y voy a ir del tono más oscuro al más claro comenzando por este que ven aquí y voy a empezar a difuminar esa línea no le hago mucho caso a esta partecita que ahorita les voy a decir como lo vamos a hacer y voy a difuminar dando toquecitos suaves para que se mezclen los colores pero con mucho cuidado para no manchar mi piel en esta parte de adentro que les venía hablando antes sí voy a poner un poquito de color pero ya lo que me queda es la brocha voy a ir con el segundo tono que va a ser este y la misma brochita trato de mirar hacia arriba para no manchar mucho mi piel y tener el párpado lo más estirado posible y el último tono que voy a utilizar en la parte inferior va a ser este con una brochita un poco más suave y en esta parte no tengan miedo de llevar la sombra bien hacia abajo de hecho esto nos puede ayudar muchísimo a disimular las linecitas que se nos hacen debajo del párpado si es algo que te frustra y quieres esconder pues lleva la sombra más hacia abajo y voy a hacer exactamente lo mismo pero como les decía bien afuerita sin miedo si quieres que el delineado negro sea un poco más intenso puedes volver a pasarlo ahora vamos a hacer el delineado de gato y quiero que se den cuenta de este lado que si vemos el look parece que nuestro delineado se conecta con la línea de abajo es por eso que me gusta delinear primero el párpado inferior antes de hacer el cat eye porque así vamos a utilizar esta línea oscura como guía para partir en nuestro arco viendo hacia el frente voy a hacer la línea del ángulo de mi delineado de esta manera y ahora lo que voy a hacer es conectarlo como normalmente lo hago ahí pueden ver que es súper importante que conectemos el delineado en la parte superior con el inferior como una sola línea las pestañas que utilices también van a definir que tu ojo se vea más grande o más pequeño en mi caso me favorecen muchísimo las que son estilo cat eye es decir que empiezan de cortas a más largas más que las que son todas largas es por eso que voy a aplicarme estas que ven aquí para que el ojo se te vea grande también tienes que tener en consideración de que las pestañas deben terminar bien separaditas es decir pueden ser muy pobladas en la parte que es pegada al párpado pero que abran bastante porque eso va a abrirte el ojo voy a colocarme un poco de máscara de pestañas y ahora sí voy a pegar mis pestañas y para completar este look voy a tomar un poquito de iluminador tiene que ser en tono blanco o dorado como champaña y aplicarlo justamente en mi lagrimal y en la partecita inferior donde les dije que no pusieran el color negro en esa partecita también y bueno chicas eso ha sido todo por el videíto de hoy espero que les haya gustado mucho ya se dieron cuenta que no le pueden tener miedo a los tonos oscuros y tampoco a los difuminados porque estos van a ser sus aliados para lograr unos ojos más dramáticos y grandes si te gustó este videíto y quieres ver más tutoriales de este estilo donde les explico técnicas en específico más que un look completo pues ya sabes lo que tienes que hacer regalarme una manito arriba en pantalla también te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas si aún no lo has hecho y también puedes suscribirte al canal dándole click al botón de suscribirte para que te vuelvas parte de esta familia que crece día a día gracias a ti por hoy me despido mandándoles un beso muy grande espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en la próxima oportunidad bye